vamos a hacer un pack opening con xavi venga abre por primer sobre esto es gratis vale de los que te dan semanalmente ábrelo es difícil que toque algo bueno aquí pero tarda en bajar tarda en bajar de acá broader cuando está cuándo cuesta y люблю el primer sobré el primer sobre ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Inocentes ¿Eh? Pues nada, lo que acabáis de ver ha sido una inocentada ¿No, Xavi? Sí Que la verdad, la verdad, yo la tenía enfocada De otra manera, se la quería hacer A Xavi Pero Xavi me ha pillado Así que esto que acabáis de ver Ha sido una actuación entre los dos Que no somos los mejores actores del mundo Hombre, él sí Se ha podido ver Se ha podido ver que no somos los mejores actores del mundo Sobre todo Xavi, que no es muy expresivo Ni cuando mete un gol, no lo celebra, ¿vale? Así que yo lo que quería hacer era trolear a Xavi Que os voy a dejar ahora con lo que ha pasado Realmente al principio Y bueno, espero que os haya gustado, que dejéis un like Y que nada, que no os peguen Muchas inocentadas hoy, ¿no? Eso creo, porque a mí ya Llevandoos, en verdad Laica, laica Dos, bueno, dos calles Dos, más para allá Ahí me y uno Y yo ¿Dónde estoy? Y tenía que ir dos para la derecha Pero tardaba un poco ¿Preparad para la pola, gordas? Sí Pues venga, va, tengo un sobre gratis aquí, ábrelo Hostia, ¿qué parece aquí, no? Ya, es que tenía la estufa ¿Quieres la silla? Sobre gratis, ¿eh? Esto es de los que tenés semanalmente Ábrelo ya Buah, pero Da igual, en el vídeo lo digo No entiendo aún lo de Lo que es Tarda, tarda Tarda mucho Hostia, que volardo Calla Caminante No Es fake Qué cabrón Tío, ¿por qué has tocado armando? Hostia, me lo había creído, ¿eh? Qué cabrón, tío Hostia, tío, qué mal Quiero sentado Lo estaban grabando, ¿no? Sí Qué guay, tío Tío, tío Lo sabía, lo sabía Eh, me había confinado de verdad, ¿eh? Tío, le he dado Me has chocado ahí Y mira, le he dado ahí Joder, qué liada Hostia, me lo había creído, ¿eh? Es cristiano, tío Ya me has jodido el vídeo Hostia Joder Lo siento Vale, esto lo estaréis viendo después de lo sucedido Esto se lo voy a tener que enseñar a Xavi Xavi es mi amigo El que acabáis de ver abriendo ese maravilloso sobre Y bueno Yo creo No sé si lo habremos troleado Esto es una troleada Hoy es el día de los inocentes Así que No sé cómo habrá salido No sé si os habré troleado también a alguno de vosotros Yo creo que sí Que alguno que otro habrá caído Y bueno Estoy esperando a Xavi Está a cinco minutos de mi casa ya Y me ha dicho Que espero que no sea una inocentada O sea, que se imagina ya Que le puedo trolear No sé cómo habrá salido esto Así que No sé O sea Un cristiano in a pack El 28 de diciembre Los inocentes Yo creo que se lo puedo esperar, ¿eh? Así que no sé El primer sobre que abre Además que es gratis Sobre gratis Es un clip que he pillado por internet Lo tenéis en la descripción En el vídeo de De quién es Del chaval Y nada Lo siento Xavi Si has caído Y te has creído Que lo has abierto tú Si es que lo sabía Y te lo he dicho Es una inocentada Y yo pero joder ¿Por qué? Si no te he dicho nada Yo soy el tío del río Pepe ¡Suscríbete al canal